Tenemos en nativa la sensación que este es un mensaje que, por supuesto, hay que escuchar, que podría marcar, digamos, un punto de inflexión en el gobierno si es que trae realmente un mensaje de reformas políticas importantes, de trabajo con el Congreso de la República en determinados temas, un programa de gobierno que incluso se anime, un discurso que muestre un programa de gobierno que se anime a hacer cambios importantes, si es que no se van a mover de ahí hasta el 2026, que garanticen que el país va a moverse, va a estar en una dinámica importante en lo económico, en la salud, en la educación, ¿cierto? Imaginemos por un momento que sí, que tenemos un importante discurso, un discurso con reformas interesantes, medibles, con posibilidad de ser concretadas en el tiempo. La preocupación que tenemos es que en el sustrato de ese intento por hacer cambios, reformas, y hacer las cosas de forma diferente, siempre en el supuesto, por supuesto que esto sea así, el problema va a ser la enorme desconfianza ciudadana hacia la Presidenta de la República y hacia su Ejecutivo. Ese es el gran problema de Frondo, probablemente el sustrato de todo lo que se diga, pudiendo ser interesante en términos de reformas políticas, sociales, educativas, en fin, es la desconfianza, cómo se gobiernan dos años con niveles de aprobación del 85 o 90%. Esa es la preocupación que tenemos y que compartimos con ustedes esta mañana y que se la vamos a trasladar también a nuestros invitados. Vamos a tener especialistas que nos van a decir desde sus áreas de trabajo que debería contener este mensaje, no solo para desarrollar una agenda importante, una agenda de cambio, una agenda de desarrollo, sino que al mismo tiempo tenga este material de la confianza muy atravesado, muy transversal a cada una de las políticas públicas que se quiera plantear en el discurso de mañana. Es por eso que estamos muy pendientes a él. ¿Habrá ese espíritu confrontacional que ha sostenido Volvarte desde hace siete meses? ¿Tendremos un sentido mucho más de reconciliación o de unidad? ¿Puede haber un discurso de reconciliación y unidad cuando aún campea la impunidad por las 49 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado? Esa es la gran pregunta que la queremos plantear a nuestros invitados.